Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí otro episodio de Dark Souls 3 PvP en el cual vamos a estar utilizando el espadón de Carthus en formato hemorragia. Os voy a enseñar un poco la build que llevo, vamos a enseñarla así. Como veis, pues llevo 40 en todos los stats relevantes, no creo que la suerte convenga llevarla más hasta 40 si tenéis niveles bajos, rollo 130, porque no ganaréis apenas sangrado, ¿vale? Así que mejor subiros el resto de stats. Como veis, escala en fuerza y en destreza, así que procurar meteros fuerza y destreza. Y como último, pues nos queda mucha más alternativa que dejaros el vigor bastante bajo si estáis a niveles bajos. Yo creo que esta es la mejor manera que ir a por daño, ¿vale? Lo más que podamos de daño. Os habréis fijado que llevo para ayudarme con los stats la cadena del prisionero, que me da 5 de vigor, resistencia y vitalidad. Y aparte llevo el anillo de caballero y me he quitado, aquí normalmente llevo el anillo del abejorro, me lo he quitado porque realmente, como es un arma de bajo daño, porque nos vamos a estar... Tenemos 400 de AR solo con un spawn curvo, ¿vale? Es AR nivel katana. Entonces, pues, tenemos como que... no haremos tanto daño con los críticos. Con lo cual, pues, potenciarnos el daño del crítico con el anillo del abejorro, pues no es tan útil, ¿vale? Realmente quizás sería mejor que ponernos el anillo del caballero, pero yo me voy a poner el anillo del caballero si tenemos 40 también en fuerza, que nos dará, pues, 5 más de AR. Dicho esto, este arma es mucho mejor usarla sin imbuir, ¿vale? Sin imbuir en el... es mucho mejor llevarla de quality, ¿vale? O del stat que sea que uséis, más que de morragia. Porque mirad qué poco daño hacemos, ¿vale? 200 de una hostia. Y necesitaremos... ¡Oh! Toma, puñalada, mira, por no llevar el abejorro. Y necesitaremos realmente como 4 golpes para hacer sangrar al enemigo. Bien jugado. ¿Vale? Necesitaremos como unos 4 golpes para hacer sangrar al enemigo. Y cuando le sangremos, ni siquiera le haremos tanto daño. Al final, si conseguimos sangrar al enemigo, le acabaremos haciendo tanto daño como si lo hubiésemos... O sea, si digamos que necesitas 4 golpes para sangrarlo, una vez lo sangras, pues en total le acabaremos haciendo tanto daño como si le hubiésemos pegado 4 golpes normales si yo hasemos una build de quality. Con lo cual es que no sale nada a cuenta, es absurdo, ¿vale? O sea, el hecho de hacerte una build de morragia con este arma es absurdo. De hecho, la mayoría de armas, hacerte una build de morragia es absurdo. ¿Por qué pasa eso, vale? Si lo hubieses pegado normal, pues le hubieses sacado tanta vida como con una build de morragia. Solo que la hemorragia, pues tienes que estarla buildeando. No siempre vas a conseguir hacer la hemorragia, se te van a alejar, la hemorragia va bajando... No siempre se la vas a conseguir construir. Entonces, pues es como... es absolutamente absurdo, ¿vale? Pero bueno, vamos a estar utilizando la build de morragia, que es divertida, ¿vale? Que también, pues, es parte de eso. Pero eso, si queréis utilizar este arma, utilizarla con build normal. Usar la hemorragia solo si lo hacéis, pues mira, por la diversión de usar una build de morragia. Unos 4 golpes necesitamos. Vamos a ver cuántos necesitamos. Entonces tiene un true combo esta arma, que podemos hacer true combo al weaponar. R1 y luego weaponar, ¿vale? Entonces, yo es lo que os recomiendo, porque con ese combo haremos unos 3 golpes. Y, pues eso, eso nos quedará un golpe, ¿sabes? Para hacer el amorragia al rival. No se interrumpe. Claro, es que aparte, has de invertir aparte en suerte, con lo que... No es solo que tengas... No es solo que sea peor, sino que aparte... O sea, te has de invertir más stats para ser peor. No tengo nada de vigor, ¿sabes? Entonces es como muy absurdo. Ah, muy bien jugado. Vamos a por otro duelo. Ok, vamos a por otro duelo. Bueno, vamos a meterles. Vamos a meterle cañita. A ver si conseguimos sangrar a gente. Pero hoy va a ser un día complicado, complicado. Hoy va a ser difícil ganar. Realmente creo que las pocas armas cosas a la cuenta. Haceros las demorragias o en dagas y similar. Vamos a meterle cañita. No es difícil de darle hemorragia. Oh, vamos. ¿No le hemos hecho hemorragia en todo esto? Es que ni siquiera se la puedes hacer, tío. Y yo os digo que subir la hemorragia a 60 nos cambia mucho la cosa, ¿vale? Lo mejora un poquito, ¿eh? Lo mejora un poco. Pero muy poco. Como veis tenemos un stat de hemorragia de 99. Entonces quizás nos lo subiría a 100 y algo, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a por más duelos. Yo creo que realmente en este juego el tema de la hemorragia lo han como equilibrado para PvE. Pero para PvP no está nada equilibrado, ¿vale? No se han trabajado en equilibrarlo. De hecho al principio el juego era muy OP la hemorragia. Pero luego la nerfearon. Y yo creo que la nerfean porque es demasiado OP, si no para PvE. Por eso no está equilibrada. Sin embargo, es como, tío. O sea, se puede una mierda esta o no se tiene las granadas. No puedes rodar, ¿no? Pues vale. No me voy a meter ahí en tu IP de armadura. Anda, sí que puedes rodar. Oh, le hemos hecho la hemorragia al final. ¿La habéis visto? Y no la ha afectado. La hemos perdido. Porque le hemos como dado, le hemos como medio dado. Esto pasa con la hemorragia. Encima que muchas veces la pierdes. ¿Sabes? La hemos tirado ahí. La hemos regalado. Adiós. Bien jugado. Vamos a por otro duelo. Pues aparte eso, tíos. Y es eso. Es como que Fromm, pues, si para PvP es buena la hemorragia o es decente. Para PvE será desfasada, ¿vale? Lo que pasa es que simplemente lo que puedes hacer es subirles la defensa de hemorragia a los enemigos. En PvE. O bajar la defensa de hemorragia a los jugadores. ¿Sabes? Es como que... No sé, tíos. Es como que no lo han querido equilibrar porque no han querido y ya está. ¿Sabes? No sé, les debió dar palo. Debieron pensar que era complicado equilibrarla. No lo sé. No sé cuál es el motivo, pero... Mira, un fantasma. Eh, ¿qué pasa, loco? Pero simplemente os no les dio la gana o algo así. Vamos a por más duelos. Ok, vamos a por otro duelo. Bueno, vamos a ver si conseguimos sangrar a alguien. Antes o después lo conseguiremos. Mira, el mago este otra vez. Que antes ha como medio empanado en el combate. Oh, como es algo. Morrilla. 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 Ok. Morrilla. Bueno, esto va a ser tedioso ¡Hazte un mago, dijeron! ¡Será divertido, dijeron! ¡Uy! ¡Madre mía, tío! Parece un combate de subnormales esto ¡Joder! Estoy empezando a perder la jodida paciencia ¡Ah, que me drena la vida! ¡Porra, si estoy muerto ya casi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me mates! ¡No me mates! En fin, tíos, vamos a por otro duelo Ok, venga, vamos a por más ¿Enfoca bien la cámara? ¿Estoy guapo? Sí, parece que sí ¡Vale! ¡No, el mago, no! ¡No! ¡No! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Oh, no! Bueno, por lo menos este campo no es... No es... Gigantesco como el otro Y aquí, pues... Espaciarle le costará más ¡Horras! Coño, qué rápido sale después de atacar Los R1 de los espadones estos ¡Oh, veis otra vez! ¡Otra vez he perdido el sangrado, tíos! ¡Es que what the fuck! ¡What the fuck, tíos! ¡Oh! ¡Es un R1 spammer! ¡Es un R1! ¡Alerta spammer! ¡Alerta spammer! ¡Oh! ¡Oye, eso es trampa! ¡Eso es ser muy cochino! ¡Eso es ser muy cochino! ¡Oh, eso es ser muy cochino, tío! ¡Tirarme estos conjuros en el pasillo este es ser muy cochino! ¡Uy! Con eso no me vas a dar desde ahí ¡Uy! ¡Oh! ¡Eso es... ¿Cómo voy a pasar ahora yo para ir? ¡Eso es ser muy cochino! ¡Señor! ¡Sus magias apestan! Vamos a esperar aquí pacientemente ¡Round two! ¡Fight! ¡Es que ya! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo el guarro! ¡Míralo el guarro! En el pasillo este tirándome magias ¡Oh! 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 El golpe definitivo estuvo casi ahí ¡No! ¡No! ¡El mierda de conjuro este! ¡Me cago en los demonios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué putada! Bueno, en fin Se ha llevado una nota más baja Este arma, tíos O sea, le he sangrado Pero no le he sangrado Entonces el sangrado es que Con lo que cuesta sangrar de alguien Y encima es que no ha servido Para nada En fin Bueno, vamos a por más Ok, venga Vamos a ver otro duelo No recordaba que fuese tan mala ¿Eh? Realmente este arma No recordaba que fuese tan mala Bueno Recordaba que era un poco mejor Que sangrabas un poco más Y que no te hacía tanto La vaina esta del sangrado Pues que no me la está Parando de hacer ¿Hola? ¿Sangras a alguien? ¿Señor? Oh, buen backstep Es que ni lo sangro, tío Por hacerle una mierda de daño Al final, ¿sabes? Hostia, tíos Es que Me cago en Charlie Al final de la rueda Bien jugado Vamos a por otro duelo Ok, vamos a por otro duelo Contra un hombre usando La espada larga Y el escudo La espada larga esta Que hace fuego Pero lleva un escudo de parry Así que No podrá usar su weapon art A menos de que se lo desequipe Bueno ¿Son tres o han sido cuatro? Si no le he hecho casi daño, tío Esto hubiesen sido Un sopapo Mierda, ahí se le está yendo Toda la hemorragia ahora, ¿sabes? Uf, buena puñalada Buena puñalada Bueno, lo dicho El tío ya estaría muerto Ahora, si hubiese jugado Si jugase sin hemorragia Ya estaría muerto este tío Muy bien jugado Vamos a por otro duelo Ok, vamos a por otro duelo Contra un hombre usando El espado en este Ojo porque lleva un escudo De weapon art Diría Así que ojo con la hiperarmadura Ahí sí que lo hemos sangrado De cuatro golpes Y ahí sí que se ha visto poder La mayoría de gente La va a sangrar De cuatro o de cinco golpes Por lo que estoy viendo El problema es que muchas veces Ya habéis visto lo que ha pasado Muchas veces Les doy con el golpe Este final Que en verdad no les da No les hace daño Y sí que les hace el daño De sangrado Pero aquí es porque Le he cogido con los cuatro golpes Súper seguido Sé que lo he podido sangrar Porque le he cogido todo seguido Ha sido un combo seguido De cuatro golpes Si le das un primer golpe Y un poquito más tarde Y ya le haces el de tres golpes Entonces no lo vas a sangrar Ahí está Yo creo el problema Ok, vamos a por otro duelo Contra espadones duales De caballero anillado Vamos a ir con cuidado Con el hiperarmadura Uy, parece que va Con medio teleport Este tío Otra vez Hemos perdido el sangrado Otra vez lo mismo Es una putada Es una putada Que pase tanto eso Le das el cuarto golpe Se que caes Y te jode Te jode todo el sangrado Porque cuenta Como si lo hubieses hecho el sangrado Entonces tienes la barra a tope Y se te baja a cero Y no les has hecho el sangrado Y no te cuenta como nada Entonces Si ya es chungo Jugar con esta arma Con sangrado Que te pase esto Lo convierte En una putada máxima Tíos Esto pasa también Con otras armas Con dagas también Les estás pegando Las armas por ejemplo La daga del bandolero No es mala arma En hemorragia Pero le estás pegando Muchas veces Y si justo le das un golpe Mientras está rodando Muchas veces Pum Te cuenta como golpe Explota la hemorragia Pero no le haces nada de daño Y es una putada Tío Es una cosa que no sé Como no lo fixearon Tíos Porque lleva así Desde el principio El juego esto No es una cosa De ahora y tal No, no Lleva desde el principio Y no sé Como no lo han arreglado Pero bueno Vamos a por otro duelo No me ha dopado ni nada Vale Vamos contra la build Más cheta del juego Seguramente Bueno Le faltan conjuros Y entonces ya sí que sería La build más cheta del juego No le hemos sangrado No le hemos sangrado A este No le hemos sangrado Ahí sí que le hemos sangrado He tirado cuchillos Porque ha utilizado La lágrima esta De la negación Como se llame Pero ahí lo habéis visto Cinco golpes Para sangrarlo Cuatro Solo van a ser Si le hacéis el combo Muy, muy, muy Seguido Si no van a ser cinco Me temo Bueno Vamos a por más duelos Ok Vamos a por otro duelo Spawn de farron ¿No diría? No sé si le podremos Hacer IP a armadura Como hemos invertido Tanto en suerte Mierda No me lo he creído Como hemos invertido Tanto en suerte No sé si le podremos Hacer IP a armadura Porque no tenemos vigor Al haber invertido Los puntos en suerte Vamos a hacerle Un parrín de face Un parrín ¡Ah! Por bocas ¡Hola! Me lo he comido otra vez ¡Ah! No es tan fácil Hacerle el parrín Desde cerca Bien jugado Realmente el parrín Es de cerca Relativamente fácil hacerlo Pero no es tan fácil No es tan fácil Como simplemente Spamear parrín Tienes que pillarle bien El timing Y la distancia Para hacerle bien el parrín Vamos a por más duelos Ok Vamos a por otro duelo Contra la guadaña esta Con Skull el caballero negro Así que ojo Porque puede hacer el weapon art Aunque la tenga una mano Empecemos la fiesta Es que ¿Para qué hace eso, tío? Ah, sí que lo he interrumpido Pensaba que no lo podía interrumpir Vamos a intentar hacer un parry Vamos a intentar Ya que estamos Vamos a practicar un poco El parry contra este arma Ahí lo tenemos Vamos a hacer un herreo descargado Mierda Vale Yo también tenía hiperarmadura Por suerte Vale Ok Vamos a por otro duelo Vente para aquí, señor Bueno, ya voy yo Vamos a ir nosotros Pues también Supongo que esto lo sabéis Pero Mira, este por ejemplo Lo hemos sangrado solo de tres golpes ¿Vale? Porque depende de la resistencia A la hemorragia Que tenga vuestro oponente La resistencia a la hemorragia Creo que depende De la resistencia que os pongáis Creo que también la aumenta La fe Y creo que algún otro stat También te aumenta La defensa a la hemorragia Entonces habrá personajes Que tengan menos Personajes que tengan Pocos stats de resistencia O cosas así Tendrán baja resistencia A la hemorragia Y los sangraremos easy También depende De la armadura que lleven Generalmente Si llevan armadura Pues metálica ¿Vale? Pues tendrán más resistencia A la hemorragia Que no si llevan ropajes Por ejemplo Vamos a por otro duelo Ok Vamos a por otro duelo Contra este hombre otra vez Vamos para allá Muy bien Bueno Vamos a por otro duelo ZKR1 Que flipas Vamos a por otro duelo Ok Vamos a por otro duelo Contra Un hombre usando Un nadaga Así que es un poco complicado Pillarle Pero bueno Nos tiene que dar muchos golpes Para matarnos Vamos Ahí sí que lo hemos pillado Con la hemorragia Bien, bien No sé por qué No ha podido esquivar Y lo hemos pillado Con todo ahí Bueno Bien jugado Vamos a por otro duelo Ok Vamos a por otro duelo A ver si como seguimos sangrando esta vez Como veis es muy irregular A veces sangras A veces no Y tiene la putada esa De que a veces pierdes el sangrado Entonces es como muy irregular Y realmente el daño que tiene Para el arma que es Pues es muy 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 bajo Si no consigues el sangrado Y a veces Si tú Si no le haces los ataques muy rápidos No vas a conseguir el sangrado De todos modos Con lo cual se podría decir Que es un arma realmente Muy mala ¿Vale? O sea de las peores armas Que he jugado Para mi gusto Ulo, ulo Venga lo hemos pillado Voy al lagazo a vida Ahí sí que lo hemos hecho hemorragia Y eso está bien Pero Con el spawn curvo de Carthus Coño Voy al lagazos que hay Con el spawn curvo de Carthus Eh Sin build de hemorragia Le hubiésemos hecho Pues el mismo daño ¿No? Que haciéndole sangrar Entonces es como que No vale nada la pena Lo he dicho mil veces Me repito Pues porque estoy pensándome En la nota que le vamos a poner Y estoy entre el 3 y el 4 Acabaré de decidir Viendo un poco estos combates Bien jugado Porque en el fondo Pues sigue siendo un spawn curvo Que aunque tenga Pues un daño muy bajo En este caso Por el tema de la hemorragia Por hacerla con build de hemorragia Pues aún así Tiene un moveset Bueno Y bueno Pues el daño No es tan 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 absurdamente bajo Entonces bueno Y a veces los coges Con la hemorragia Que es una lotería Con lo cual te puede ayudar Pero Realmente En un 3 Estaría como en las notas Bueno Vamos a por más duelos Ok Vamos a por otro duelo Pues Armas en el 3 Estaba por ejemplo Creo que el garrote reforzado También estaba En El spawn del monasterio Y armas en el 4 Estaba el spawn del orian O es del rollo Entonces No sabría No sabría que deciros A mí me va a estar a punto De sangrar el tío este Pero claro Ahora ya se le está bajando El sangrado ¿Sabes? ¿Cómo no lo hemos dado ahí? Ahí sí que lo hemos sangrado Bien 5 golpes ¿Vale? 5 golpes Y puedes esperar un poco Hasta golpearle el quinto Puedes esperar un poco Entre ellos ¿Vale? Entonces le sangras 4 golpes Si son muy seguidos Buena Por los pelos Muy bien jugado Vamos a por más duelos Ok Vamos a hacer este duelo Y dos más ¿Vale? Y lo dejaremos ahí Porque más o menos Ya creo que ha quedado Bastante claro Con función el espadón Uf el tío del lagazo Vale ¡Qué guarro! ¿Pero habéis visto? El laguinoso guarro Tío Ulolo ¿Qué está pasando aquí? Bueno 4 golpes a este Como han sido bastante seguidos Pues 4 golpes Vamos a por otro duelo Ok Vamos a por otro duelo Pues creo que le vamos a poner Un 4 tíos Le vamos a poner un 4 Porque realmente Encaja más con las armas Que hay en esa categoría Porque no está tan mal Es muy mala Pero no está Tan 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 mal ¿Vale? Como un garrote Como un garrote reforzado O Oh mierda Hemos perdido la hemorragia Ahí Porras Vale Bueno es una lotería La hemorragia Pero aunque no contéis Con la hemorragia Pues no está tan 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 mal Como un garrote reforzado Como O como un espada O como una espada Del monasterio ¿Vale? Sigue siendo algo mejor Así que bueno Pues eso Va muy loco este Queriendo hacer esas cosas Con Sin tener hiper armadura Ahí sí que le hemos hecho La hemorragia Bien jugado Como veis Este va con armadura Muy baja Entonces pues en general Tendrá peor resistencia La hemorragia Si lo piensas es normal Porque la hemorragia Se va a hacer cortes Entonces cortes Que te hacen sangrado Si llevas armadura pesada Pues es normal Que no te puedan hacer cortes Vamos a por otro duelo Ok Vamos a por otro duelo Venga Vamos a hacer Este y otro más ¿Vale? Al final Así me animo un poquillo Esto lo hacemos un poquito más largo Vamos a empezar Venga A ver en cuanto lo sangramos También armadura ligera Muy afortunado para mí Me estoy encontrando Bastante gente con armadura ligera Con lo que los podemos sangrar Más fácilmente De lo habitual Muy bien Muy bien Con mucho cuidado Si señor ¡Eh! Y mi pera armadura Vale Vamos a concentrarnos Ah Porras Oh Oh No le he hecho parry ¿En serio? Le he ido por milímetros Oh Otra vez Que cago en los demonios Joder Oh Le hemos sangrado De milagre Le hemos matado No se lo esperaba el tío Qué bueno Bien jugado Ok Vamos a por otro duelo Último duelo Ahora sí La venganza Contra el mismo tío Vamos Sí señor Oh Lástima que no tengamos El anillo de abejorro Después de hacer varios intentos De parry master Por fin lo cojo Oh Hemos perdido la hemorragia ahí Porras Cabrón Oh Vamos Sí señor Muy bien jugado Vale Pues vamos a dejar el episodio aquí Bueno No hay mucho más que decir Ya lo veis Es como que me cuesta hacer un resumen del arma Porque es irregular El tema del sangrado Y es muy raro Me cuesta decidirme Qué nota ponerle Porque es irregular A veces está como el culo Porque te jodes el sangrado O la otra persona Es muy paciente Y no le consigues sangrar nunca A veces te encuentras gente Que te va muy a saco La consigues sangrar fácil Te va con ropa ligera La consigues sangrar fácil Y no te pasa eso Que pierdes el sangrado Entonces pues es un poco como irregular Por eso le vamos a poner un 4 Y ya está tíos Vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Metedos en mi twitter Para votar por la siguiente arma Y que tengáis un día de puta madre chicos Hasta luego